La siguiente historia fue escrita por Jesús Guzmán para Guerrero de Luz, basada en hechos ocurridos a Augusto Ramírez, originario del norte de Argentina. El ser oscuro del monte. La casa está ubicada en el campo, bastante alejada de la ciudad. Estábamos casi al final de esta, y aunque en esos tiempos diéramos numerosas las familias que habitábamos la zona, la urbanización aún no lograba sustituir el espeso monte, que hasta el día de hoy lo rodea. Dicho monte conserva cientos de relatos de terror en su interior, anécdotas que desde niño recuerdo oírlas, y hasta el día de hoy son el centro de atracción al momento de compartir una cena familiar o de amigos. Pero son de esas en las que, con tragos y guitarras de por medio, hacen alarde de los misterios vivos que sólo nos son revelados a los que osábamos adentrarnos en las profundidades de su vegetación. No obstante, lo que deseo compartirles no es una historia escuchada, no es una historia vivida por otros. Esto lo padecimos nosotros mismos, mi familia y yo, en carne propia. Escalofriantes sucesos que aún siguen provocando pánico con sólo recordarlos. Más aún, sabiendo que algún día se puede volver a repetir, razón por la que decido contársela ahora. Una mañana de enero del año de 1978, me levanté con la alegría de saber que ese día sería diferente. Mi abuelo cumplía sus 73 años de vida, algo que, tal cual lo obligaba a la tradición familiar, era motivo de una infaltable celebración. Mis padres y tíos hicieron su trabajo de campo mucho más temprano. Todos querían estar disponibles para el almuerzo familiar. Mi madre y mis tías preparaban con esmero los alimentos, que en pocas horas serían cocinados junto al cerdo que eligieron para comer. Entretanto, mi abuela avivaba el fuego de la hoguera que serviría de cocina. Mis hermanos y primos la acompañábamos impacientes a su lado, atentos a cualquier cosa que ella pudiera necesitar. Faltaba muy poco para el mediodía. Ya todos estábamos reunidos en la gran casona. Hasta entonces, nosotros ya estábamos revolcándonos en el patio de tierra, jugando un partido de fútbol. Hasta que los gritos de mi madre nos obligó a detenernos. Y eso provocó que saliéramos corriendo hacia los brazos de mi abuela. Y es que estábamos todos cubiertos de polvo. Las ropas que teníamos que conservar limpias estaban llenas de lodo y pasto, con los que nos manchábamos al arrojarnos al suelo indiferentes a la orden establecida. Nada pulcro había en nosotros. Y la única persona que podía salvarnos del castigo era ella, nuestra amada abuela. Luego de recibir las amenazas por parte de nuestras madres, mi abuela nos defendió como siempre. Mientras que mi abuelo permanecía sentado en su sillón bajo la sombra de aquel gran árbol. Les pedí a las ciracundas mamás que ya nos dejaran en paz, que éramos tan solo unos niños, y que mejor continuaran preparando todo. Fue cuando se le ocurrió esa idea, con la cual terminaría de salvarnos. La leña sería poca, así que nosotros tendríamos que ir a buscar más. Corriendo alegres por evadir el castigo, nos adentramos en aquel espeso monte, en busca de madera seca que sirviera para el propósito. Yo tenía 10 años de edad. Mis hermanos y primos rondaban entre los 6 y los 13. No era la primera vez que nos metíamos adentro del monte. Se podría decir que lo conocíamos muy bien. Cada sendero, cada espacio. Precisamente por eso nuestro abuelo nos tuvo la confianza como para enviarnos ahí. Eso sí, conforme nos íbamos perdiendo entre los arbustos, escuchamos los gritos de mi abuelo que, en conjunto con el de nuestras madres, nos pedían que no demoráramos mucho y que tuviéramos mucho cuidado. Para nosotros todo seguía siendo un juego. Los más grandes apostaban quien cargaba más peso, en tanto los más pequeños aprovechábamos nuestra diminuta fisonomía, para entrar a los lugares más inhóspitos. Treinta minutos después ya estábamos todos reunidos en un espacio libre de árboles, sentados sobre el pastizal. Aguardábamos la llegada de Mauricio, mi hermano de 8 años, quien insistió en recolectar un poco más de madera, para así recién emprender el regreso a casa. El mayor de mis primos se puso de pie y llamó con gritos a mi hermano para apurarlo. Estaba por repetir la acción cuando de pronto se quedó mudo. Todos levantamos la cabeza para mirarlo, y toparnos con una mueca de espanto en sus ojos. Al voltear hacia la dirección que él miraba, fuimos testigos de lo que sería el comienzo de todo. Mi hermano venía con un niño caminando a su lado. Todo sucedió así de repente, tan sorpresivo como confuso. Mi primo le gritó a mi hermano que se alejara mientras levantaba piedras del suelo para comenzar a arrojarlas al desconocido niño. Mi hermano soltó la leña que traía en sus brazos y corrió espantado hacia nosotros. El otro niño se dio la media vuelta y huyó perdiéndose entre los arbustos. Nada se comparaba a lo vivido en ese momento. Mi primo nos ordenó que empezáramos a correr hacia la casa, mientras él mismo mostraba un miedo indescriptible. A pesar de que nosotros no entendíamos nada, con el solo hecho de verlo en ese estado caímos presos de ese mismo pánico. Algunos estaban llorando cuando llegamos. Mi primo tartamudeaba. Los adultos nos preguntaban asustados qué nos había sucedido, pero ninguno del resto podía dar explicación alguna. Esa noche nos acostamos a dormir muy temprano. Por lo sucedido, la fiesta no salió como se esperaba. Mis tíos junto a mi padre y a mi abuelo estuvieron horas dando vueltas por la casa cuidándonos de lo que solo mi primo sabía. Mi hermano, el que apareció caminando junto al otro niño, contó que se encontró con él mientras juntaba la leña. Este lo saludó normal y se ofreció a ayudarlo. En el camino le pidió que lo invitara a la casa, ya que tenía mucha hambre y quería recibir algo de comida a cambio de la ayuda. Al llegar a donde estábamos sucedió el resto. Nada más que eso rondaba en nuestras cabezas ahora. Aún así todos teníamos mucho miedo. La inmensa luna llena el otro lado de la ventana. Fue lo primero que vi cuando me desperté por los gritos de mi primo. Por el mismo susto, mis hermanos y yo salimos despavoridos de la habitación en busca de mis padres. En cuestión de segundos todos estaban levantados ya. Mi primo gritaba aterrado en su cama mientras mis tíos lo sostenían. En un rincón estaban sus hermanos temblando de pavor. Gritaba una y otra vez que el niño apareció en su cuarto y lo había agredido. En su brazo derecho tenía una mordedura. Yo mismo le vi la herida. Por el tamaño era similar a la mordida que solo un niño podría hacer. Esa noche nadie pudo volver a dormir. Mi madre se quedó con nosotros en el cuarto mientras los hombres adultos entraban y salían de la casa con sus fusiles en mano. Al parecer la agresión a mi primo los obligó a retomar la guardia. Sin embargo las cosas en la casa ya no volverían a ser como antes. Noches después nos despertaron unos fuertes ruidos que venían desde la cocina. Por el horror que ya estaba instalado en nosotros salimos corriendo en busca de nuestros padres. Todos los objetos de la cocina estaban regados por el suelo. Platos y vasos estaban rotos. También hallamos huellas de un animal marcadas sobre el piso. Lo que nos hizo pensar que alguno había ingresado a la casa en busca de alimento. Algo que por lo general no ocurría, pues todos quedaban cuidadosamente encerrados en el corral. Pero aunque todo se resumía a eso, mi primo entró en estado de pánico nuevamente. Gritaba lo mismo, que era el niño quien venía por él. En el transcurso de los días una señora vino a la casa, habló con mi primo a solas y luego recorrió todo el lugar. Caminaba expandiendo el humo de unas hierbas que encendió dentro de un recipiente. Claramente se trataba de una bruja que seguramente venía a poner fin a lo que estaba sucediendo. Pero ver el rostro de preocupación en mis padres después de que ella se retiró, me hizo pensar que no todo había acabado aún. Algo que corroboramos días después. La noche aún no oscurecía el cielo. Mis tíos y mi padre apenas regresaban a casa después de la jornada laboral. Mis abuelos descansaban sentados en el patio. Desde adentro escuché las voces de estos. Es por eso que salí a recibirlos. Una vez afuera, vi a mi padre saludar a mi abuela. En ese instante fue que mi abuelo sucumbió. Cayó de la silla flácidamente hacia un costado. Cuando mis tíos lo quisieron levantar, él dio un alarido de dolor. Lo levantaron y lo llevaron a su cama. Para ese momento la sangre ya manchaba su espalda. Cuando quitaron su camisa tenía unos cortes abiertos, tan profundos que podía ver su carne. Aún estábamos esperando al médico. Cuando mi primo, quien estaba parado detrás de la ventana esperándolo, comenzó a gritar espantado que el niño estaba fuera de la casa. Por más que intentaron llevarnos a todos los niños a una habitación, yo logré zafarme para correr detrás de mi padre, quien junto a mis tíos salió presuroso con su fusil. Fue cuando volví a ver ese niño. O mejor dicho, cuando vi por primera vez lo que era aquello. Dentro del corral de las cabras y mientras estas corrían espantadas adentro del mismo, vi a ese ser realizando la escena más impactante que me tocó ver en toda mi vida. Tenía uno de los animales sobre el suelo. Sus manos provistas de enormes garras las metía en el cuerpo, y con una fuerza incomparable le quitaba trozos de carne para arrojarlas al aire. El ser gruñía enloquecido de furia. Sus ojos estaban fijos en nosotros. Por momentos tomaba los pedazos de carne que le quitaba la cabra, y los llevaba a la boca para masticarlos con su exuberante mandíbula. Solo el cuerpo era de aquel niño que vimos ese mediodía. Su cara era abominablemente monstruosa. Ojos parecidos a los de una fiera brillaban en la oscuridad, que ya comenzaba a cubrir el entorno. Sus brazos eran peludos y sus piernas estaban cubiertas de lo mismo. Los tiros de los fusiles retomaron en todo el monte mientras el ser se escabullía trepando los árboles. Mi padre me tomó del brazo y me llevó adentro de la casa. Yo quedé estupefacto por el miedo. Mis hermanos y primos lloraban espantados adentro de la sala. Los tiros aún no cesaban, cuando los vidrios de las ventanas empezaron a ser reventados por enormes piedras que ese ser arrojaba. Uno de los pedazos de vidrio cortó el rostro de mi madre. En tanto ella gritaba de dolor, mi padre presionaba su herida con un paño. Minutos después ya todos estábamos encerrados adentro de la casa. Sorprendentemente mi abuelo lloraba en un rincón de la sala, algo que jamás vi hacer en él. Esa noche supe lo que, cuando apareció aquel niño junto a mi hermano aquella vez nadie se percató. Solo mi primo lo notó, pues de casualidad él le miró a los pies mientras caminaba hacia nosotros, logrando ver que éste tenía patas de cabra. Esa fue la razón por la cual él reaccionó así contra ese niño. Después todos decidieron no contarnos nada, pero ya no tenía sentido ocultarlo, pues ese ser ya había dejado en evidencia de lo que se trataba. Era lo que aquí llaman un demonio del monte. Esa misma noche aquel ser volvió a agredir a mi primo, y lo hizo frente a todos mientras dormíamos en una misma habitación. Mi tía abrió los ojos cuando mi primo desesperado le presionaba el brazo para despertarla. Solo alcanzó a ver al niño cuando saltaba por la ventana. Mi primo estaba morado sin poder respirar, ahogándose. Mi tío tuvo que ayudarlo para que escupiera lo que tenía tragantado en su boca. Y así fue como mi primo arrojó fuertemente frente a nosotros lo que lo estaba ahogando. Todos vimos cómo saltaron de su boca dos pequeñas esferas, las cuales cayeron sobre el suelo rodando hasta el rincón de una pared. Eran dos ojos. Luego sabríamos que le pertenecían al animal que esa bestia acabó horas antes. Los posteriores días solo trajeron consigo desgracias y más miedo. Algunos animales amanecían en partes. Sus cuerpos a veces encontrábamos adentro de la casa. Aunque mis tíos y mi padre se turnaban para cuidar, ese ser se las ingeniaba para continuar provocando el pánico en la familia. Ni siquiera el médico que esa noche vino a atender a mi abuelo y a mi madre se salvó. Pues escuché que los mayores contaban que el espectro lo agredió cuando regresaba al pueblo. Se salvó gracias a su caballo que no paró de correr hasta sacarlo de ahí. Luego de que éste recibiera un zarpazo en su vientre por parte del ser, finalmente el caballo cayó. Aunque indudablemente mi primo era el blanco principal de ese demonio. Poco a poco mi abuelo fue tomando un crucial papel en la historia, pues su repentina conducta no pasó desapercibida para los integrantes de la familia. Se levantaba por las noches para cuidar a mi primo, a pesar de que era protegido por los más grandes. Se sentaba junto a quien le tocaba vigilar la casa y pasaba horas recorriendo los corrales de los animales. Pero como les dije anteriormente, ese espectro aprovechaba cualquier descuido para provocar horror. Cuando se cumplieron dos meses desde que comenzó nuestro infierno, ocurrió lo más macabro de todo, algo que ni mis hermanos ni mis primos jamás logramos olvidar, y fue lo que destruyó nuestra infancia para siempre. Escuchamos los gritos de mi padre llamando a mis tíos. Recién acabábamos de cenar, por lo que aún estábamos levantados. Rompiendo en llanto, mi abuela y nuestras madres intentaron protegernos otra vez, llevándonos a la sala. Pero quedaron paralizadas cuando el gruñido ensordecedor de aquel demonio enmudeció hasta la naturaleza misma del monte. En tanto, mis tíos tomaban sus fusiles y salieron a auxiliar a mi padre, quien en ese instante apenas comenzaba su guardia. Y como lo venía haciendo, mi abuelo también había salido con él. Solo mi primo involucrado y uno de mis hermanos nos animamos a salir. Los tres vimos esa lugubre imagen. Mi padre ya estaba inconsciente en el suelo, tendido en un charco de color rojo. Metros más adelante vimos al niño en su forma bestial llevando consigo a mi abuelo. Lo arrastraba desde sus cabellos mientras este intentaba darle un golpe. Les juro que los tiros pegaron en el cuerpo de ese ser. No pudieron haber fallado. Y aunque parecía que eso no le causaba ningún mal, este se detuvo y volteó para mirarnos. Apenas tenía facciones humanamente perceptibles, a no ser por su nauseabunda boca abierta, de la cual se asomaban esos enormes colmillos ya vistos anteriormente. Dejó caer el cuerpo de mi abuelo, y luego de vociferar con una escalofriante rudeza, se alejó corriendo en cuatro patas como si fuera un animal hasta desaparecer en la oscuridad. Esa fue la última vez que yo vi a ese ser. Mi padre tenía un corte en su pecho, del cual gracias a Dios se pudo recuperar con el tiempo, pero por más que las heridas de mi abuelo fueron leves, él perdió la movilidad de su cuerpo, y tuvo que permanecer postrado en su cama desde esa noche. Semanas después a esto, él falleció. En los últimos días, todo su cuerpo perdió la fortaleza que tenía. Su piel quedó pegada a los huesos, y desde su interior salía un olor putrefacto cada vez que abría la boca. Era como si se estuviera pudriendo por dentro. Mientras que él duró con vida, mi primo juraba seguir viendo a aquel niño. Tuvieron que pasar algunos años hasta que mi madre me contó el origen de todo ese mal, precisamente después de que mi abuela también falleciera y nosotros nos mudáramos a la ciudad. No fue culpa nuestra como creíamos. No fuimos nosotros los que ese día trajimos a ese niño hasta la casa. Tampoco fue culpa de mi primo al haberlo apedreado, aunque él sí tuvo algo que ver involuntariamente, pues fue por él que ese ser apareció en ese tiempo. Mi abuelo guardaba un gran secreto que solo sus hijos conocían, una especie de maldición que el propio abuelo de este originó décadas antes. Según lo relatado, este realizó un pacto con un brujo que habitaba en los montes, al que solicitó que usara brujería para obtener bienes. Se dice que todos los de la zona lo hacían, solo que él no cumplió la parte del trato. Fue así que este brujo lo condenó al invocar a ese ser, para castigarlo de por vida para vengarse. Nuestro pariente no solo perdió los bienes, sino que su primer nieto comenzó a ser agredido por un niño que apareció en sus vidas de repente. Precisamente ese primer nieto era mi abuelo. El hombre intentó salir por la puerta falsa para que mi abuelo no corriera peligro, pero ese espectro no se lo permitió. Lo mantuvo así hasta verlo fallecer agonizando, y mientras tanto siguió atormentando a mi abuelo. Eso es lo que realmente sucedió. El ciclo se volvió a repetir tal cual sucedió aquella vez. Mi primo, el ser el nieto mayor, comenzó a padecer las agresiones de ese ser, quien al parecer quería terminar con la parte de la venganza. Buscaba hacerle daño a mi abuelo, viendo este sufrir a mi primo. Es por eso que el espectro dejó en paz a la familia cuando mi abuelo falleció. Hoy en día tanto mis primos como mis hermanos ya somos abuelos. Todos nos habíamos olvidado de aquella espeluznante experiencia. Hasta hace muy poco que recibí una inesperada llamada, la cual me hizo revolver todas mis entrañas de terror. Uno de mis primos me llamó el mes pasado para contarme que algo extraño había sucedido en su casa, la misma casa que fue de mis abuelos y donde sucedieron aquellos hechos. Una noche se despertó con las risas de su nieto el mayor, a quien encontró en la sala jugando solo. Según el pequeño un amigo vino a visitarlo desde el monte. Mi primo no le dio mucha importancia, así que vio sobre el piso marcas de unas huellas. Claramente eran las de unas patas de cabra. Mi nombre es Augusto Ramírez, soy de una provincia del norte de Argentina. Lo que les acabo de contar son sucesos ocurridos en mi familia. Ruego a Dios ya no tener otra historia similar que contarles. Que todo haya terminado ya. Que no se vuelva a repetir nuevamente.